Hola chicos, soy Ruth Peixia, saltadora de altura, capitana de la Selección Española de Atletismo y quiero darles las gracias por dejarme participar en Deporte para la Vida y deciros que en el deporte me ha dado absolutamente todo, mucho más que lo que yo le he dado al deporte y que sobre todo me ha enseñado valores como el espíritu de ejercicio, la perseverancia, saber ganar, saber perder, pero siempre sin poner ni zancadillas, ni coger atajos, ni las cosas tan malas como es el dopaje. Así que os animo a todos a hacer deporte y desde aquí os quiero mandar un beso en el gorro.